Buenas a todos gente, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos aquí en The Search 2, vamos a continuar por donde lo dejamos en el último episodio Tenemos que ir al hospital Liangmei o Liangwei o Lingmei o Lingchei o como se llame, nunca me acuerdo el nombre del hospital Es, mmm, nunca me acuerdo, o sea, no sé, es anti... antirrecordable para mí Eh, lo dicho gente, tenemos que ir al hospital a Polacina, mmm, en este capítulo nos encontramos con alguien muy especial, ya veréis De... bueno, no voy a dar más pistas, solamente esta, ya veréis, está muy currado esto Así que nada gente, sin más dilación os dejo con el capítulo, sin antes deciros que estoy siempre en Twitch todas las tardes Tenéis abajo el enlace en la descripción por si queréis pasar y además darle a follow, así que os notificarán siempre en la aplicación de Twitch O por correo o lo que sea, cuando estaré en directo, ¿vale? Así que nada gente, lo dicho, os dejo con el episodio Ya se vino abajo la página, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La de Blizzard? ¿Por lo del este? ¿Aquí es por donde he venido? Sí ¿Esto qué es, loco? ¿Qué es esto? Aquí no me atacan estas mierdas ¿Qué está pasando? Y los policías tampoco Qué raro, ¿no? La de Destiny, what? Pero es el Destiny 2, ¿no? El que es Free to Play Algo está pasando allí, ha dicho Algo está pasando aquí No, Bear es allí ¿Qué cojones es esto, loco? ¿Y esto puedo hablar con él? ¡Ah, mira quién es este! Ah, no Ah, sí, 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 o el Benjamín, ¿no? Ah, pues sí, 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 sí Eso parece Eso parece ¿Cómo? O sea, ¿han detenido la esta? Pesa 80 Ya, ya, eso sí Porque yo cuando lo jugué Que lo pusieron gratis un tiempo El Destiny 2 Lo jugué y eran 80 gigas Y eran un huevo Al que sacaste de la prisión Sí, este es el tío que sacó de la prisión Pero ¿por qué han parado de evacuar? Voy a ver esto Acabo de... vale Voy a poner esto un poquillo Así Ahora va a quedar un poco más La loco, vaya tela ¿Qué está sucediendo? Ahora Uy, se va como... No va tan fluido como antes La cámara, no sé por qué Eh... Simpleísimo saber si hay algún lugar mejor Vale, adiós, compañero ¿Qué me ha dado? Misión te deja frenerezada ¿Qué me ha dado? Ah, abajo me lo ponía ¿Qué me ha dado? Chatarra ¿Y este tío? Radiotoxemia ¿Qué problema tienes, hija? ¿Ves a esos tres chacolheads En la sala de atrás? Están buscando rescate Ves 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 Con la radiación Con la radiación Con la radiación ¡Mierda, tío! Estoy sin medicamentos Solo un grito Con la crón Con la cínica No puedo ayudar a nadie Justo así, ¿eh? Quizás hay alguna humanidad En esta pared Por supuesto Que sí, hombre Si no, no puedo ayudar Sentimentalidad En esta línea de trabajo Eso casi Me da mi viejo Crivelado Ok Si realmente Estás en la Comisión de A.I.D. Para los médicos Alguien Podría haber dejado Un plato En uno de los médicos Debería ser fácil Pero recuerda El tiempo Es de la esencia Si no terminamos Este trabajo Próximo Estos chicos Pueden besar A.I.D. Que fuerte, ¿no? ¿Qué me hayas pedido exactamente? Sí, exactamente Tengo Al Alzheimer Los médicos Oh, y vuelve a la doble Estos médicos No duran mucho tiempo También, si encuentras los médicos Guardarlos como tu vida Depende de eso Algunos menos rápidos Vale, medicamentos A ver que tiene esta mujer Ah, mira Mira, aquí me dan Esto Cada tres golpes Consecutivos rápidos Recupero sal Me lo voy a comprar Por tenerlo Son mil Tampoco va a sonar Estos son ya Grafitis Que pasa mazo Buah, pues el Destinido Seguramente le daré mañana Que está gratuito Madre mía Estos están en la mierda Los pobres La cuestión Hay un centro Meda Esto no está Porque es un gancho De esos Esto es por aquí Algo No ¿Y estos? Anda, mira Espérate Espérate Estos Estos tienen ahí un poquito Obviamente Cabreo encima Esto donde me lleva Esto supuestamente es Un atajo A la gran muralla Tú Al lado Supongo que es por aquí Donde tengo que ir Y todo loco A ver A ver O no Me estoy liando Esto es otro sitio Voy a volver Vale Me voy a gastarme Toda la chatarra Ojo Porque tengo Lo de escarabajo Tot ocho Me lo pongo Me lo pongo Me lo pongo Del tirón Ah, me falta el pecho ¿Verdad? Ah, no, no, no De puti madre Ah, potencia del núcleo Insuficiente Pues tengo que subir Más de nivel A ver, ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que mola Tú pareces el Halo El bicho este Vámonos tú ¿Por qué no puedo pegar? Ah, aquí no puedo pegar En este sitio ¿Y para allá qué hay? Si yo avanzo Me pegan Hablar Todo el lugar está bloqueado El único camino Ahora sí Es el viejo Cargo Hatch En la parte De la camp Pero no escuchaste Eso de mí ¿Verdad? ¿Quién sabe? Si tuvieron Tienes dinero En el derecho Social Ranking Se quedaron Eso es lo que puedo decir Nuestro sistema Com. Sistema Se quedó Hace días Por todo lo que sé Los que quedaron 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 A ver El centro de mando Me voy a empezar Me empiezo a perder la esperanza Bueno, hace buen día Ve con cuidado Vale, compañero Aquí no se puede hacer nada ¿Qué suena, tío? ¡Ah, coño! Un pack De esos, tú Si paso Me van a matar ¿Verdad? Ah, no Deje que no puedo Pachar A ver Supongo que tengo que ir Por Allí, ¿no? Por donde antes Vamos 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 Por aquí Se cierra solo esto Vale Montrón de pequeños Chatarra Sector Restringido Guau Ojo aquí Se vienen hostias Como panes Mira ese pavila A ver si yo cojo Un implante Un implante No me das nada, tío Qué desagradecido Ah, sí Un MK2 La cacota, ¿no? Necesito MK3 Ojo Ah, están arriba Muchos veces Los audios Tampoco Dicen Mucha cosa Aparcamiento Interactual ¿Esto? No se abre ¿Y ahora esto Para donde me lleva? Ah, un centro medio ¿Y esto? ¿Un atajo? ¿Puede ser un atajo? A ver ¿Cómo lo di sin mirar a los botones? ¿What? No entiendo eso Ya, ya Eso es lo que mola ¿Esto qué es? Umbrella Street Que estamos en Raccoon City De repente ¡Cuidado! Dame un MK3 MK1, tío Un implante Tú estás flipando ¿Esta parte cuál es, loco? Yo creo que era un atajo Y por aquí voy a otro sitio Ah, esto sí que es un atajo Cuidado Esto aquí No es nada Vale, esto sí es un atajo Wow, perfect Ya, ya lo sé Voy a full Eso me pasa mucho, eh Yo soy un ansias Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? No Así me comeré unos Surprises Madrefucker Bastante veces Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí No puedes confiar No puedes confiar a nadie En estos días Sí, y si alguien Quieres que matarte Te llevarás Te llevarás Te llevarás Deberían hacerlo Deberían hacerlo Deberían Dileme Deberían Hehehehe Hehehehe Me maté, ¿verdad? ¿Verdad? El jugador ¿Qué? Estas tiendas ¿Qué estás haciendo? No 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 Buah, que lo he matado antes Oh, que cabrón No me lo había visto ¿Dónde va? Vale Vale Se ha muerto el solo, el susto Ah, me lo tiene una piedra No lo he ejecutado a tiempo Esto no lleva a ningún lado Y esto Un MK1 Pero es que en MK1 Me dan por put Un MK1 Un MK1 Tío, que me da mierda, eh Dame un implante potente Cabrones Ojo, aquí hay algo No Aquí nada ¿Esto dónde me lleva? Ah, mira dónde estamos Madre mía, tío El diseño del mapeado Es una follada de mente Bastante curiosa, eh Es que todo está conectadísimo, tío Puedes ir por 800.000 sitios A 800.000 lugares Directamente Vale, pues ya he hecho un atajo Por aquí también Vamos para atrás Pero no sé dónde hay que ir exactamente Supongo que seguir el Seguir el camino, obviamente Pero no sé dónde vamos Tenemos que ver lo de la cena Vale, era por aquí, ¿verdad? Creo que me he dejado cosas Aquí abajo De todas maneras Esto no se va a abrir ¿Qué? ¿Pone la puerta? Tarjeta necesaria Vale Pero aquí había algo más No aparece Yo he bajado por aquí Mira, este es pabilado Va a pastar Yo me he tirado por aquí Arriba He caído por aquí Pero claro ¡Ojo! Ah, hay un muro invisible No puedo subir por aquí Hay que seguir Y ir al otro lado Supongo que es por donde estaba yendo Obviamente Por aquí ¡Yuhuu! Es que hay una cosa ¿Y aquí? ¿No hay nada o qué? No Y aquí tampoco Qué raro Voy a abrir el centro Me da todo esto Para cuando muera Voy a aparecer aquí El centro me es desbloqueado 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 Derechos a los de nivel 6 Para que me den lo del arma Y petar caras De una manera brutal No infección detectada No infección detectada Infectión A ver Si me tiro ¿Habrá algo que aparte de este bicho Me reviente la cara? Me dan dos opciones Y no sé cuál elegir Ojo, eh Spoiler Wow Fabiola Volteretita para atrás Ojo por aquí, eh Me he caído, tío Un MK2 Pero no me vale Porque necesito un MK3 Para petar caras Si apartes, tío Madre mía, chaval La virgen No puedo pasar por aquí Este fail What? ¿Esto qué es? Se tiran los dos Oh, se han muerto Los dos, chaval Estamos OP, eh Porque tenemos unas hostias Como panel, la verdad ¡Coño! Que susto me ha dado este No pone ni desmembrar la cabeza Se muere antes ¿Ya te lo has pasado? Qué cabroncete No, le he matado antes Ojo Pero ¿y estos qué hacen aquí? Estos son nivel dos ¿Qué coño hacen aquí, tío? Son una shit Hostia Los bichos estos, tú No le puedo mover No le puedo amputar, tío Vamos ya, tú Eres un crack, eh ¿Cuánto te ha costado? ¿60 horas? O por ahí, ¿no? Digo yo, vamos, no sé O 50 y algo 50 y pico Ojo aquí Tío, ¿qué coño? ¿Qué coño es esto, loco? No sé No sé dónde coño estoy yendo ¿Esto dónde es, tío? Vamos a ver Bueno, un momentito Creo que me faltan cosas aquí Creo no, me faltan seguro Vale, esto parte de arriba Me la he saltado un poco Creo, ¿no? Pues yo he venido por aquí Pero podría haber ido por aquí Ah, pero esto supongo que es con un gancho Te metes y subes ahí, ¿no? Efectivamente Ah, no, es por abajo Ah, vale Es como un atajo Parece, ¿no? Vamos a dejarle en la mierda Ahora cuando vayamos Lo ejecutamos directamente Buenas, Fran, tío ¿Qué tal, loco? Mañana se viene Madrid Games Week El de Last of Us 2 Tiene una pintaza impresionante O sea Los de Naughty Dog Hacen pepinazos Las cosas como son A mí todos los Uncharted Me gustaron Por aquí Vale, por aquí no puedo ir Ah, mira tú No puedo ejecutarle Ahí va Qué cosas Y lo dejo reventadísimo Le falta gancho elevador ¿Y esto qué es? Ah, es un atajo Por donde el otro lado Claro, si paso por aquí Me van a venir todos A reventar la cara Entonces Yo voy por aquí abajo Y veo la infiltración Total Por aquí no hay nada más Entonces No parece Vale Las puertas esas las puedes cruzar Saltando la larva O dando un rodeo Que prefiero dar un rodeo Ya pusiste lo que querías Poner Ah, no Lo tengo que Tengo que decírselo Bueno, tengo que Hacer unas partecillas Y los iconos Los iconos sí los tengo Los tengo que poner Y los emblemas de fidelidad De cuando estéis suscritos Y eso también lo tengo Lo tengo casi Tengo que pasar el uno aún ¿Cómo que el uno? ¿El uno de qué? Ah, el uno de las sofás Joder, pues es un pepino Vale Vale, yo ahora Yo cuando tuve la Play 3 Me jugué a todos los exclusivos Porque es que Es lo que me encanta Los God of War Los Uncharted El Last of Us Todo Era la hostia, tío Es que la Play tiene un exclusivo Bastante tocho Ay, y el 4 de noviembre No ¿Cuándo? Han hecho un evento Del Xbox y PC De Microsoft Básicamente A ver qué sacan ahí Ahora la cuestión Es que no sé qué hacer Si tirarme O qué cojones Es que suena un bichajo Tu pertocho Está ahí, ¿no? Pero claro Si yo voy por aquí Ahí hay un tío Metido en las cajas ¿Lo veis? El hijo de la grandísima No son listos Ni nada, tú Pero yo a lo mejor Si doy aquí Tu combo, yo Vaya reventud Puerta desconectada Pero ¿por qué no me deja Desmembrarle, tío? Lo reviento antes Qué cabrón Ah, ¿tú sabes hacer eso? Pero tú eres diseñador gráfico O algo así Pregunto Que no tengo ni idea Ha pasado el PC Ah, pues tú eres como yo Hostia En el día O sea, en los tiempos que vivimos Internet Si tú eres Si eres cabezón Y te gusta una cosa Puedes aprender lo que sea Lo que pasa es que hay que saber bien Dónde buscar Y dónde no Lo que pasa es que hay que tener Hay que tener disciplina Y hay que ser Ojo por aquí Mucha paciencia, exacto ¿Tienes una chica grande, ¿no? Estoy seguro que lo puedes hacer Ah, la cena Un momento, ¿eh? Voy al baño, gente Me estoy mirando como un desgracio Me hago viejo Allá estamos Eh... Mucha paciencia Vale Luego cuando quiera O sea, cuando quiera Cuando te haga puesto Lo de los iconos y todo eso Que hace como una streaming En plan Con sorteillos de estos De tarjetas de Steam Y eso para los subs A ver, un momento ¿Para qué he venido, no? Esto es lo de la cena, ¿no? Que ha dicho Estación médica para niños Aquí supongo que es lo de la cena Sí, eso voy a hacer Voy a grabar cosillas allí Y luego haré Seguramente un vídeo De lo que me ha parecido Qué tal he visto el... El final Los que vea Los juegos que vea Mis impresiones y eso Es que un blog no sé No sé cómo hacerlo ¡Damos la madre de Witt! ¡Ah! Vale, esto ya lo hemos pillado Aquí hay otra cosa, tú Como si hubiera grabado Lol Que puta Pero eran las anticipadas Nosotros cogemos las anticipadas Están más baratillas Por aquí subo arriba Y por aquí ¡Ah! Coño, qué susto, joder Bueno, 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 bueno Que no me ha que limpiado esto, si no Venga, vete a tomar por culo Déjame con tu compañero ¿Qué hace? Pero vamos a ver, no vengas a dar por culo Y te vayas Que no, que las cosas no van así Estabilado No suelta nada, el jodido ¡Yuhuu! Es por aquí Por pelotas Buenas tardes, tú Buah Toma ya, chaval No seré yo un pro del parkour Madre mía Y tanto ¡Lul! Let's go Vamos a ir de fortifica ¡Ay! Fortificación ¡Ay! La que pone ¡Ojo por aquí! ¡Mira ese! ¡Tú loco! Se ha tirado con un gancho Ahí arriba Aquí Te darán aquí el gancho Supongo, ¿no? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? La virgen ¿Qué ha sonado, tío? Joder, me he cagado Vivo ¿Qué ha sonado? Hay que hacer un poco Abastar, compañero ¡Bum! ¡Bum! ¡Babila! Diagrama Desbloquea Desbloquea Jader Ah, pues mira Tengo Creo que todo el set De los tíos estos ¿Esto qué es? Ah, mira ¡Pam! ¿Esto qué es? ¿Por aquí he estado yo? Me suena esto, eh Me quiere desonar Vanguardia o no sé qué Ah, vale, vale Me suena ya sé por qué Porque aquí es donde el tío este Estaba aquí Y le he puesto hasta arriba De tiritos Vale, tengo que hacer así Ah, no, no hace falta que salte Chatarra ¿Esto para dónde es? ¡Pum! ¡Puto lío! ¡Ah! ¡Mi hijo! Mira, ¿dónde es esto? ¿Dónde hemos empezado? Buah, chaval La madre que me parió Tú Joder Me hace llorar hasta a mí Frank ¡Ah! Que me he caído Por los chavales Parece que se lo pasan De putimadre Ojo aquí Pasajes inadvertidos Pero esto de aquí ¿Qué cojones era, no? Es que no recuerdo bien Por aquí yo llegaba Me tiraba aquí Ah, vale Ya son de eso Vale, vale, vale Ya está, ya está Uy Aquí hay una cosa que ni la he visto Adelante Y esto Vale, por aquí he venido Y esto de aquí Ojo Ojo Tengo que ponerme Lo de los String Loots Ese tío Tiene pinta de estar chulo Lo de las cartas Y que me hacéis retos Y no sé qué Ojo Vale Tengo que configurar Las extensiones esas El String Loots Y demás Ojo aquí tío Que me voy a Fagar una hostia Yo solo Ya verás Vale Aquí es donde estaba yo antes Que es solo para Ah, vale Es para engancharme Qué puta paranoia Hay que pasar por aquí Por aquí no Porque va a sonar La alarmita Y no me gusta Tengo 20.000 De chatarrilla Casi Ah, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ha llegado Papi Ah Voy a cortar Brazos Este Brazo No Lo voy a matar Antes Se va a morir Antes A ver Por aquí No tengo el gancho Este Así que no puedo ir A ningún lado Por aquí La puedo subir Hasta por aquí Con el fucking Ganchero Ah, mira Aquí hay una cosa Ah, mira Ahí hay otra Puerta 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 Desconectada Diagrama desbloqueado Vale Puerta ¿De qué? No he entendido Una mierda Suena de espera Para familias Objeto conseguido Ojo Medicamento Para la tía esta ¿Qué ha pasado? Que se pegan aquí Loco Pero tú eres un cabrón Ah, bueno Espérate Que tengo que coger Armas No Se ha muerto Antes Es que meto Tantísimo Que se mueren Antes ¿Y esto? Necesito la tarjeta ¿Verdad? Efectivamente T-Wonder Bro ¿Qué ha sonado? Hay cosas turbias ¿Eh? ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! Hay mazo No te resistas Dice Que te ven por culo A los dos Babilao Alma conseguida Toma ya Ah, esas son las Son de electricidad Estas Y pegan Nos tasacos Que flipas ¿No? Pero no son tan rápidas Y dan muy Mejor esto Mejor esto Para ver aquí ¿Qué hay? Mira Aquí hay un espabilado ¿No? ¿O qué coño es esto? Hostia Si es un puto robot ¡Ah! Se muere antes Tío Pero aquí ni nada más ¿Verdad? Nope ¿Por aquí desconecto algo? No Esto es la nanomierda esta Que te hace daño Por aquí puedes ir también ¿Qué coño? Ah, que es un cabrón de estos Se muere antes Tío Es que les meto tantísimo Que no les puedo desmembrar Se mueren antes De que lo Intenten Ah, puede haber ido Por dos sitios Por ahí o por aquí ¿No? Vale Incluso por aquí ¿O no? Ah, no Por aquí he venido Coño Soy un poco monge Esta es la parte que no Vale Necesito tarjetas Para abrir puertas Un montón Un montón de no sé Vale Tenemos El El medicamento De la tía ¿Vale? ¿Esto dónde coño va? Ojo aquí ¿Eh? Abastar Bailada Tú también Abastar Atrás Dame mis armas De MK5 Por aquí es conocido En no sé qué ¿Dónde? ¿Aquí? No, loco En la celda De Cell ¿Qué pasa? ¿Esto no es Warren? ¿Esto no es Warren? ¿Esto es el del 1, no? ¿What? Ojo, eh Aquí hay mucho olor Una mano Liberar al desconocido De su celda Que desconocido Ese Warren, cabrón Estás flipando Hay que liberarlo De la celda Al Warren ¿Cómo es que está aquí? A lo mejor Si le doy Ah, vale Verdader superviviente El logro desbloqueado Buen trabajo No hay tiempo que perder Hay que averiguar Qué está Ocultando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que haber Protoco En algún computador Pero no puedo No puedo encontrar Nada Si te ayuda Me cierra Y también Podemos Exposar Las vidas Unas y todas Bien, vale Vamos con Warren, loco Bueno, no vamos, tenemos una visión del Warren No, Warren Qué guapo, tío Bueno gente, este ha sido el episodio de hoy, habéis visto que nos hemos encontrado con Warren Esto está guapo Que nos da, o sea, nos hacemos como coleguillas Nos da misiones Nos ayudamos entre los dos y demás Está muy chulo que mezclen como La historia del 1 con el 2, también sea como Paralela, está muy guapo esto Está muy currado, espero que os haya gustado el vídeo Así que nada gente, lo dicho, no olvidéis suscribiros Darle a like si os ha gustado el vídeo, comentar y compartir El vídeo con vuestros amigos, nos vemos mañana en el siguiente episodio Chao Chau